Un ritmo que la prenda y la domina, la domina El reggaeto la suelta, bailando, moviendo caderas Ella es una experta Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Quiere ser más que amigo, su novio se convirtió en un amigo Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Quiere ser más que amigo, su novio se convirtió en un amigo Cuando está sola ella me llama Quiere que yo entre por su ventana Pa' hacer el amor hasta la mañana No quiere dinero y fama Quiere una vida sana Tiene carita de ángel para la cama Es una diabla Cierra todas las cortinas Luego trépate encima Me gusta cuando me dominas Quiero llevarte hasta la cima No hacerte todo lo que no te hizo eso Y lo único que te hace sentir mujer Quiero besarte de la cabeza a los pies Escápate conmigo más allá de una vez Porque yo soy el que te hace feliz Es que a vos solo te quiere hacer sufrir So acuérdate o te pongo a la pared Esta noche te voy a hacer olvidarte de ese Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Quiere ser más que amigo Su novio se convirtió en su enemigo Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Quiere ser más que amigo Su novio se convirtió en su enemigo Me llama, me llama No importa la hora, sea de noche o madrugada A pasarla de lo mejor conmigo Está acostumbrada Le gusta que la haga venir como si tuviera una cascada Un viaje a la nube con una llamada Baby sé que te gusta Te cuido si algo te asusta Si no contesto te frustras Hacemos el Kama Sutra Baby solo márcame al phone Cuando tú quieras acción Tú sabes que tengo el don Pa' llevarte a la nube sin ningún avión Olvídate de ese güey Tú sabes que tu cuerpo y tu mente Yo soy la ley Lo hacemos cabrón Como las 50 sombras de Grey Yo un perro fiel, tú mi Shakira Me vuelvo loco cuando tú me miras Te quedas conmigo y te va de gira Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Que eres el más que amigo Su novio se convirtió en su enemigo Cuando está sola ella me llama Pidiéndome castigo, que la bese por el ombligo Y que amanezca en su cama Que eres el más que amigo Su novio se convirtió en su enemigo Me voy a andar de lo ombligo Gracias por ver el video